No es solo el laburo de bomberos. Tienen ya una vida comprometida en lo social. Bomberos es una familia. Nosotros decimos, cuando salimos 5, volvamos 5. Los que estamos acá desde que comenzó la pandemia, asumimos la responsabilidad de tomar la guardia más larga de nuestras vidas. Muchos de nosotros elegimos quedarnos acá y no estar exponiendo a nuestras familias porque uno nunca sabe qué puede llevar a casa. A nosotros nos cambió completamente la forma de trabajo. Tuvimos que establecer protocolos de desinfección. Todos estamos pasando por un momento difícil. A todos nos afecta, pero no bajamos los brazos en ese sentido. Esta profesión para mí es lo más hermoso que pude haber elegido en la vida. El mejor pago que tiene de ser bombero es las gracias de la gente. Continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las vecinas y vecinos de Tigre.